Enter Empresas presenta Office 365. Office 365 reúne las mejores herramientas de comunicación, colaboración y productividad de Microsoft para que tu negocio esté siempre conectado. Incluye la potente solución de correo exchange, chat, videoconferencia, repositorio de documentos, herramienta para crear páginas web y, por supuesto, la suite Office con Word, Excel, PowerPoint y otras. Con Office 365 las empresas son más eficientes y productivas. Sí, porque como todas sus herramientas están en la nube, las personas pueden trabajar en conjunto en tiempo real y mantener el negocio funcionando desde cualquier lugar. Y lo mejor de todo es que lo pueden hacer utilizando sus computadores, tablets o smartphones. Responde rápidamente a tus clientes. Con Office 365 tienes la mejor solución de correo de Microsoft. Correo Exchange. Puedes compartir tus calendarios y contactos desde cualquier equipo conectado a Internet. Además, puedes personalizar la cuenta de correo con el nombre de tu empresa. El mail cuenta con una gran capacidad de almacenamiento. 50 GB para guardar mensajes y archivos adjuntos. Máxima colaboración. ¿Qué pasaría si te avisan que las listas de precios están desactualizadas y las personas que pueden solucionar esto no se encuentran en la oficina? ¿Tendrías que esperar hasta que se logren reunir? Con Office 365 la solución puede ser muy simple y rápida. Se agende una videoconferencia para el momento en que todos tengan un tiempo libre en su agenda y se reúnen virtualmente, como si estuviesen en el mismo lugar. No importa donde estén, pueden compartir su escritorio y documentos en tiempo real. En esta reunión pueden entrar al sitio privado de la empresa donde se guardan y administran todos los documentos de la empresa y actualizar la lista de precios. Paralelamente, también se pueden actualizar los precios que aparecen en la página web. Esta página que permite que tu negocio esté siempre abierto al mundo se construyó con plantillas de Office 365, que son muy fáciles de usar. ¿Ves que es muy simple optimizar el trabajo en equipo desde equipos fijos y móviles? Simplifica tu trabajo y mantén tu negocio siempre conectado. Con las herramientas de Office 365 estás mejor conectado con tus empleados, clientes y proveedores. Ya estás listo para hacer mejores negocios. ¡Gracias!